Boycott a la empresa Vercelli. El miércoles 8 de octubre, usuarios autoconvocados buscarán la manera de trasladarse a sus puestos de trabajo y obligaciones por otro medio que no sean las unidades de Vercelli. Esta iniciativa se originó y se desarrolló a través de las redes sociales, logrando hasta el momento más de 500 adhesiones. El boycott se origina en el aumento del boleto, que a este grupo de usuarios le parece excesivo y además vuelcan quejas sobre la falta de señalización en las paradas en todo el distrito de San Nicolás y en Ramallo, en todas las ciudades donde presta este servicio. Además, se quejan del hacinamiento en las unidades en los horarios pico, en todas las líneas y la falta de calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, como así también la falta de control de parte del municipio. Los comentarios en las diferentes páginas o links apuntan a que el problema central para los usuarios de San Nicolás, como de las 5 delegaciones, son los altos precios en los pasajes. Para más información se pueden dirigir a www.facebookopinandosannicolás.com